Muy buenas a todos, aquí Dubles comentando Y estamos acá con Con Buje, saluda Buje Hola Bien, estamos acá en Skype Pero en este preciso momento, estamos aprendiendo A usar el Camtasia, después voy a hacer Un tutorial para todos los putos Chau chau Ya está, un video más rápido Chau